Adelantamentos con trailer, vídeo 2. ¿Cómo saber la hora de volver a tu carrera? Después de la vinheta. Hola familia rutera, sea bienvenido a más un vídeo del canal Vida de Camionero. Bueno, os acordáis que aquí ya tenemos un vídeo publicado enseñando las referencias para saber la hora de volver a tu carrera después de un adelantamento, ¿verdad? Pero resulta que cuando hice el vídeo este, se me olvidó algunas referencias a más que se puede utilizar también, ¿vale? Entonces por eso estoy haciendo el vídeo de hoy. En realidad diría yo que son cuatro referencias para saber la hora de volver a tu carrera. La primera es que si el compañero te da señal con las largas, ¿vale? La segunda es la luz de galbo y las otras dos te voy a dar en este vídeo. Y al final cuando preparaba el vídeo pensando en las situaciones que si uno no te funciona te sirve la siguiente, si no te funciona sirve la siguiente. Me recordé de un chiste, ¿vale? Y os quiero contar el chiste este. Bueno, es más o menos así. Había un tío que iba a empezar a trabajar en una empresa de trenes, ¿vale? Y su trabajo era simplemente hacer el cambio de vías, ese tirar de la palanca para cambiar las vías. Entonces el jefe antes de que este empezara a trabajar le dijo, mira, antes de que vayas ahí y empeces a trabajar, te quiero hacer unas preguntas por tema de seguridad. Vamos a decir que viene un tren de cada lado, ¿vale? En la misma vía y tú tienes que hacer ahí el cambio de vías con la palanca. Y la palanca no te funciona. ¿Qué haces? Ha dicho, no, yo inmediatamente cojo el walktok este y aviso a los de los trenes del problema. Y el jefe dijo, pero si no te funciona el walktok. Dijo, pues hombre, me cojo yo la linterna y empiezo con la linterna a hacer señal con las luces para que se den cuenta de que hay un problema. Pero ¿y si no tienes la linterna? Él pensó un poco y dijo, me saco el chaleco este y empiezo a girar para que vean, para que se den cuenta de que ahí hay un problema que estoy intentando avisarles. Pero ¿y si está sin chaleco? Él dice, bueno, pues ahí llamo a mi hermano, que vive aquí cerca. ¿Tu hermano? ¿Y por qué tu hermano? Es porque a él le encanta ver porrasos de trenes. Bueno, el chiste, bueno, el chiste no es tan bueno así y yo contando tampoco soy, pero solo para divertirnos, ¿vale? Vamos a ver, el tema entonces va de lo siguiente. Os he comentado antes que la primera opción cuando terminas un adelantamiento es que un compañero te dé señal con las largas, ¿vale? Si el compañero no te da, ahora empiezo a reírme porque me acuerdo del chiste. Si el compañero no te da, señor. Vamos a ver, en el primer video os enseñé a respecto de que el compañero te da una señal con las largas y tú también puedes utilizar la luz de Gálibu, la referencia de la luz de Gálibu, para el que no haya asistido este video, te dejo aquí o aquí, bueno, por aquí arriba te dejo el enlace para que pueda verlo, ¿vale? Y al final de este video también, porque los dos están relacionados. Entonces tú utiliza la señal con las largas que te da el compañero o la referencia de la luz de Gálibu para saber la hora de volver a tu carril. Pero puede ocurrir, por ejemplo, que se haya fundido la luz de Gálibu y no tengamos estas dos referencias. Si el compañero no te da señal y tienes la luz de Gálibu fundida, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, os voy a enseñar tres situaciones ahora que he grabado. Antes que alguien piense que estuve yo ahí con el teléfono conduciendo y grabando, no. Tengo el soporte que ya he enseñado aquí en otro video, que me regaló mi hermano por mi cumpleaños, ¿vale? Y este lo he metido aquí y con él he grabado los adelantamientos estos. Y resulta que en los tres adelantamientos, los compañeros que yo he adelantado no me dieron señal con las largas. Y mi camión tiene una cosa, que si tengo las luces en modo automático, cuando están apagadas las cortas, la luz de Gálibu está apagada también. Entonces yo utilizo las dos referencias estas que os voy a comentar ahora, ¿vale? La primera cosa que hay que tener en cuenta para hacer esto, ¿vale? Es que, por ejemplo, tú utilices tu espejo del lado del copiloto, un 60% del espejo mostrándote a ti la lateral de tu camión y un 40% el restante, la carretera, ¿vale? Teniendo estas dos referencias, tú puedes utilizar la referencia que te voy a enseñar ahora. Si te das cuenta, si tienes sol o tienes luz o algo, tú puedes también mirar la sombra de tu camión en el suelo, como podéis ver ahí, la sombra de marca que ya he adelantado el otro, pero todavía estoy muy cerca, ¿vale? La referencia mismo no es solamente la sombra, porque uno va a decir, y si no hay sol, ¿cómo sé que ya puedo volver, verdad? Pero esta es una que también se puede utilizar. Ahí, cuando voy adelantando, si os dais cuenta, cuando veo todo el camión que estoy adelantando y el mismo espacio de los dos lados, como veis ahí en la imagen, entonces sé que ya puedo volver a mi carril sin ningún problema. En esta ocasión también tenía la sombra del camión en el suelo, como podéis conferir ahí. Y ahora os dejo dos ejemplos más de otros dos adelantamientos que hice en este mismo día. Y como os he dicho, si os dais cuenta, ninguno de los tres que estuve adelantando ahí me dio señal con las largas, ¿vale? Yo tampoco tenía la luz de gálipo encendida. Y la referencia que pude utilizar para hacer los adelantamientos fue entonces esta que os estoy pasando ahora. Y aquí otro caso, igual, ¿veis? Cuando veo el mismo espacio de los dos lados del camión, sé que ya he adelantado. Y estas son las referencias, familia. Primero, que el compañero te dé una señal con las largas. Si no es así, utiliza la referencia de la luz de gálipo, ¿vale? Y si por algún motivo la tienes fundida o lo que sea, podéis utilizar la referencia que os he enseñado hoy en este vídeo, ¿vale? Si te gustó este vídeo, deja tu like ahí, tu me gusta. No olvides utilizar los comentarios aquí abajo y de encima. Quizá hay alguna otra referencia también para adelantamientos que tú utilizas y que yo no haya comentado aquí. Pues vamos compartir la información porque los adelantamientos, ya sabéis, que son situaciones que si uno no está seguro a la hora de volver, puede ocasionar un acidente y un acidente grave, ¿vale? Y si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y me puedes seguir también en Instagram. Ahí en Instagram yo hago directos enseñando las rutas, las carreteras por donde voy. Familia, muchísimas gracias, un saludo a todos, que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.